Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Cultura Express. Hoy día 29 de diciembre, quedan tan solamente tres días para que se acabe este año. Ya pasado mañana parece que damos la vuelta a esta hoja del 2021. Y bueno, son exactamente las 7, 7 minutos. Hoy hemos comenzado con un leve retraso y tengo que apelar a mí mea culpa. Así que, pero ya estamos aquí, vamos a comenzar a repasar, como siempre y como cada tarde, las noticias más importantes de la jornada desde diferentes ámbitos económico, previsional, financiero y también aquellas noticias que son importantes que podamos analizar y comentar entre todos para estar bien informado y así además poder tomar buenas decisiones. Como siempre, saludo a todas las personas que se están conectando a través de nuestras diferentes redes sociales. Ya saben que tenemos una amplia variedad de plataformas donde ustedes deciden dónde y además cuándo también se quieren conectar a este Cultura Express, ya sea tanto en directo como también en diferido. Ahí está a su disposición todos los programas, no solamente el Cultura Express, sino también todos los programas de la parrilla de FFLI y que además iremos añadiendo poco a poco a través de las próximas semanas nuevos contenidos también. Así que ya saben, los dos canales de YouTube, también Facebook y también Instagram a su disposición. Bueno, dicho esto, como siempre voy a lanzarles la pregunta del día porque quiero que ustedes me den su opinión con respecto a un tema que tampoco ha sido muy comentado en los medios tradicionales y que hoy vamos a analizar. La pregunta del día es la siguiente. ¿Estás de acuerdo con el proyecto que obliga a bancos a informar al servicio de impuestos internos movimientos desde 1.500 UF? ¿A? ¿Sí? ¿B? ¿No? Y ya saben, la pregunta va a salir por los dos canales de YouTube, también por Facebook y también por Twitter para que ustedes seleccionen la opción que más les parezca y además también les invito a que complementen su opinión en los diferentes chats porque ya saben que el equipo que está detrás de las cámaras selecciona ahí los comentarios para que podamos leerlos en un ratito más. Pero no voy a empezar por ese tema, se lo voy a contar dentro de un ratito más porque la verdad vengo a hablarles el día de hoy de un tema que se lleva dando durante ya próximamente casi dos años y que ha sido también portada en numerosas ocasiones, que es la empresa LATAM. Ustedes me dirán, ya, pero ¿qué tiene que ver? ¿Por qué vamos a hablar hoy de la empresa LATAM en este Cultura Express? Bueno, porque parece que sus circunstancias económicas finalmente van a afectar a quienes? A todos los trabajadores chilenos, es decir, a los fondos de pensiones de Chile. Por lo tanto, les voy a contar un poco la historia, esta cronología de la decadencia de LATAM, por así decirlo. Para empezar, vamos a recordar, vamos a dar un paseo por el pasado, por la historia, hace dos años aproximadamente, cuando en mayo del 2020 la empresa LATAM, que recuerden que nació de la fusión de la empresa nacional LAM y también la brasileña LATAM, en el 2012 se fusionaron, ya recordamos esta, LAM y TAM. Entonces se fusionaron en el 2012, pero en mayo del 2020 anunciaron que se habían acogido al capítulo 11 de la ley de quiebras o bancarrota de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque decía que, y cómo se justificaban, porque decía que la empresa estaba viviendo un mal momento y sobre todo debido a un impacto que había vivido sin precedentes debido a la situación del COVID y también todas las cancelaciones de vuelos que hubo, etc. Bueno, todo eso derivó en que la compañía estuviera atravesando esos malos momentos económicos, por eso decidieron acogerse ahí a Estados Unidos a este capítulo 11. Aún así, cuando se comunicó y se dio a conocer por parte de su gerente general, hizo también un llamado a la tranquilidad no solamente de los trabajadores, sino también de los clientes y también de los acreedores y los inversionistas. Hicieron un llamado a la tranquilidad diciendo que solamente se acogía en este capítulo 11 de la ley de bancarrota de Estados Unidos porque así se podrían reorganizar, pero que no significaba que la empresa estuviera en quiebra ni tampoco que estuviera existiendo una liquidación. De hecho, hay que explicar brevemente en qué consiste este capítulo 11. El capítulo 11 de la ley de bancarrota de Estados Unidos lo que permite es que se lleva a cabo un proceso de reorganización en el que la empresa que está viviendo una serie de deudas, ¿verdad?, y que no puede pagar estas deudas, pueda continuar operando y a su vez también se pueda reorganizar para ver la viabilidad que tiene en el futuro sin que exista a lo mejor una presión por parte de los acreedores. Simplemente se acogen a este tipo de artículos, a este tipo de ley para poder reorganizarse y dar una viabilidad de economías, de una sanidad económica, mejor dicho, a la compañía. Pero hasta ahí parecía que esta era la noticia, la novedad en mayo del 2020. Pero la cosa vino hace tan solo una semana, el pasado jueves, la noticia, la novedad al respecto. ¿Por qué? Porque se dio una junta extraordinaria de accionistas. Es además la primera junta que se dio después de darse a conocer este plan y que se iba a tratar en sí un poco, se le iba a contar a los accionistas y también a diferentes acreedores un poco en qué consistía este plan de reestructuración que tenía prevista la empresa. De hecho, el que vio la charla y, bueno, estuvo ahí liderando esta reunión extraordinaria, esta junta extraordinaria de accionistas, fue el gerente general que es Roberto Albo. Bueno, como les digo, fue además una junta un poco tensa, con bastantes críticas y molestias, sobre todo por parte de los accionistas minoritarios y también de los tenedores de bonos locales o también los bonistas locales. ¿Quiénes son estos acreedores o tenedores de bonos locales? Bueno, básicamente son personas que compran diferentes instrumentos de deuda y dependiendo de cómo vaya la compañía estos suben o bajan su valor, pero, bueno, en sí compran los pequeños montos de deuda de la compañía. Bueno, ¿por qué la molestia de estos pequeños accionistas o también de estos bonistas locales? Bueno, principalmente por una causa, porque, según los cálculos, el precio de sus bonos o de lo que ellos invirtieron, mejor dicho, caería y solamente recuperarían un 20% de lo que ellos han invertido. Y quédense con esta cifra, un 20%. Más o menos de cada uno invirtió un monto diferente o cada, a lo mejor, bonista, compró deuda por un monto o instrumentos de deuda por un monto X, pero, finalmente, según los cálculos, solamente se recuperaría el 20% de lo invertido. Quédense con esta cifra. Y esto, lógicamente, dicen que además es injusto porque los accionistas o también los deudores extranjeros recibirían más, al contrario, que los locales. Los que están aquí en territorio nacional, por lo tanto, consideran esta repartición, además, injusta. Pero el que salió a hablar, por ejemplo, es, y a lo mejor les va a sonar el nombre, Jorge Zahid Yarur. Bueno, él es uno de estos accionistas minoritarios que tiene la empresa LATAM. Y, bueno, él ya, de por sí, tiene un juicio en la Corte Suprema contra LATAM, contra también los dueños de LATAM, que es la familia Cueto. Y, bueno, tiene además, le está reclamando más de 14.000 millones de pesos. Y dio, esta persona, Jorge Zahid Yarur, dio una entrevista a CNN. ¿Y qué dijo sobre LATAM? Bueno, dijo que simplemente lo que estaba ocurriendo es un salvataje de los controladores. Fue bastante crítico. Además, dijo que la gestión de LATAM ha sido una muy mala gestión, que solamente buscan favorecerse a ellos mismos, es decir, a los dueños de LATAM, que estos problemas ya se acarrean desde que se fusionaron tanto LAM como TAM, ¿verdad? Ya se venían acarreando estos problemas. Y que, además, en la Junta Extraordinaria de la que él participó, Zahid Yarur, preguntó por qué no habían acudido a la Junta Extraordinaria la familia Cueto o alguien en su representación. Y, además, él preguntó en esta Junta de Accionistas a cuánto asciende la deuda total que tiene LATAM, con sus diferentes acreedores. Y el mismo gerente general no supo responderle y dijo que eso estaba en los balances, que ahí lo podía ver, pero que no tenía una cifra como sólida, de saber en cuánto debía en sí la empresa. Bueno, en esta entrevista de CNN, Zahid Yarur fue bastante, además, dijo bastantes declaraciones, fue mucho más crítico. Dice que LATAM realmente tiene tan solo 340 aviones que están operando en la compañía, pero que tan solamente 35 son de ellos, que el resto están totalmente arrendados y que, por lo tanto, dice que lo único que tiene LATAM es aire, no tiene nada más. Además, también dio a conocer que, bueno, ya es algo que se sabía, pero también aportó antecedentes con respecto a que LATAM había pagado una deuda que ascendía a 278 millones de dólares por causas de colusión y soborno en diferentes países. Brasil, Argentina, también lo tuvo que pagar esto en la Unión Europea e incluso también en Estados Unidos. Por lo tanto, los antecedentes que iba dándose Yarur eran bastante llamativos y era como un orden también cronológico de la situación y de la sanidad económica que tiene esta empresa. Pero, además, también fue crítico porque dice que desde la fusión la empresa prometió una gran cantidad de beneficios. Decía que los montos iban a ascender a 400 millones de dólares con la fusión. Después, esto dice que nunca ocurrió. Después se volvió a decir que gracias a las ganancias y a la fusión se obtendrían 700 millones de dólares, cosa que tampoco nunca llegó. O dice que aquí lo único, al final y al cabo, lo que queda es, en vez de riqueza para los accionistas, lo único que quedó fue pobreza y los únicos que se han beneficiado es la familia Poeto, es decir, los controladores de la empresa LATAM. Pero ustedes dirán, ya, bueno, en sí, es una empresa nacional, tiene su filial nacional, ¿verdad? Pero, ¿cómo nos afecta a todos los trabajadores? Bueno, pues, uno de estos bonistas locales o compradores de deuda han sido las AFPs, es decir, los fondos de pensiones de los chilenos. ¿Cuánto supuestamente debe LATAM a las AFPs? Pues, se van a escandalizar un monto aproximado de 500 millones de dólares que invirtió las AFPs en esta compra, en estos bonos locales que compró a LATAM. Esto también ha sido una denuncia que ha presentado el movimiento No Más AFPs y dicen que todavía no escatiman o no conocen exactamente cómo podría afectar esto a cuál va a ser real, el real impacto a los fondos de pensiones de los chilenos, porque, lógicamente, esto sale del fondo total, pero que no sabe cómo podría afectar. Pero, y más allá de cómo se llama, de lo que podría ser, y, bueno, que realmente es un monto, más o menos se conoce, que son como 500 millones de dólares que han salido de los fondos de pensiones que se le ha prestado a LATAM, hay un dato interesante que se los voy a dejar ahí para que ustedes valoren y opinen. Y es que hay que recordar que, sí, yo les contaba que en mayo del 2020 se ingresó y se acogió a este capítulo 11 LATAM, ¿verdad?, de la ley de bancarrota de Estados Unidos, dos meses antes, recuerden, dos meses antes, en marzo del 2020, la familia Cueto, que es mediante una empresa que es Costa Verde, hizo un ingreso de dinero, hizo un depósito de dinero a la familia Piñera Morel, a través de la empresa Odisea, es decir, de la empresa Costa Verde a la empresa Odisea, una de los Cueto y otra de la familia Piñera Morel, que de hecho esa empresa Odisea está al nombre de los hijos de Piñera. ¿Por cuánto fue esa transferencia? Bueno, de 26.000 millones de pesos. ¿Cuál era la justificación? Bueno, pues dicen que era un pago de un crédito que le había hecho Odisea a Costa Verde, decía la familia Cueto, en el 2016. Pero, ojo, esta deuda vencía en el 2021 y se adelantaron al pago de esta deuda a marzo del 2020, dos meses antes de que se acogieran a la ley de quiebras o bancarrota de Estados Unidos, cosa, por lo tanto, que no tiene mucho sentido porque, sabiendo que se está viviendo ya una época de pandemia, que iban a vivir esa crisis económica, que además ya de por sí la empresa venía sobreendeudada, ¿por qué hacer esta transferencia de dinero tan solo dos meses antes de que se produjera esta quiebra? Bueno, este acogimiento, mejor dicho, o acogerse a la ley de bancarrota de Estados Unidos, bueno, no tiene mucha lógica y eso también lo han dicho bastantes exponentes al respecto y más también porque se ha dicho que se tuvo un trato preferente. Además de esto, hay que decir que en mayo del 2020, a finales de mayo del 2020, casi junio del 2020, el ministro Briones acudió al Senado a hablar sobre un plan de rescate para grandes empresas consideradas estratégicas para el país. Esto generó muchas dudas, muchos resquemores, porque dice que además el único ejemplo que dio el ministro durante su exposición fue con respecto a lata, mientras parecía que era prácticamente un traje hecho a medida. Y además muchos diputados que estaban y senadores que estaban también en esa presentación dijeron que Latam no se podía considerar una empresa estratégica o a lo mejor imprescindible porque el 50% de los vuelos que hay en Chile o del tráfico aéreo no pertenecen a Latam. Por lo tanto, considerar imprescindibles o esenciales solamente son las empresas que a corto o a mediano plazo no tengan sustitución en el mercado. Así que, querida comunidad, esto es un poco lo que ha pasado finalmente ahora en el mes de enero, ahora el 27 de enero, se va a dar a conocer o por lo menos va a avanzar el proceso de acogerse al capítulo 11 de la ley de bancarrota de Estados Unidos. Habrá una audiencia en la Corte de Nueva York a ver si se acoge o no la propuesta. Y más o menos sobre marzo o abril se dará a conocer algunas novedades con respecto al caso de Latam y a la situación económica que va a vivir Latam. Finalmente, en sí, lo que nos tenemos que quedar es que el resultado hasta ahora lo que ha generado es despidos, también reducciones de sueldo por parte de los empleados. En sí, han habido reducciones de sueldo. Los accionistas minoritarios también están perjudicados. Y por lo visto, según la denuncia que también hizo el movimiento No Más AFP, estarían involucrados 500 millones de dólares de los fondos de pensiones de los chilenos. Así que váyanme comentando qué opinan, qué les parece esta situación y cómo lo ven, cuáles serían las soluciones. Bueno, todo lo que ustedes me quieran ir planteando es bien recibido en este Cultura Express. Al final, lo que tenemos que tener claro es que, siendo este monto o no, lo que hace falta son soluciones y, sobre todo, es clarecer y haber transparencia con respecto a esto. Y, sobre todo, debido a las denuncias que se hicieron, querida comunidad. Así que, como siempre, los invito a que compartan este like para que llegue a muchas más personas también. Ya saben que no tardan nada de su tiempo, unos segundos tan solamente. Ahí dan compartir y están viralizando el contenido en YouTube. Ahí le pueden dar un like también para arriba. También eso nos ayuda muchísimo. Además de que sigan comentando en los chats porque ahora voy a leer algunos comentarios. Pero antes me voy a pasar de tema y voy a contarles un poco a qué venía la pregunta del día de hoy. Bueno, pues, la semana pasada, de hecho, la Sala del Senado aprobó por 18 votos a favor, 5 en contra y una abstención. Un proyecto que conlleva, que en sí modificaría el Código Tributario y obligaría a los bancos y a otras entidades financieras a entregar información de diferentes saldos y sumas de abonos en cuentas financieras y dársela esta información al Servicio de Impuestos Internos. Según lo que dice el proyecto, esto no iría en contra de, no modificaría nada contra el secreto bancario ni tampoco se daría información de los detalles de los movimientos, pero sí obligaría a bancos, como digo, y a otras instituciones financieras a aportar información de ciertos abonos o montos de dinero que conlleven, ojo, una suma igual o superior a 1.500 UF. ¿Cuántos son 1.500 UF? Aproximadamente unos 46 millones de pesos. No es muy grande el monto, sabiendo que hay empresas que se mueven también con ese dinero. Pero, bueno, esta moción que fue ingresada tanto por los senadores Carlos Montes, también el senador Lagos Bebet y también Jorge Pizarro, ¿qué objetivo tiene o qué fin, más allá de lo que consiste este proyecto? Bueno, lo que buscan sobre todo es evitar, y evitar sobre todo las millonarias o multimillonarias pérdidas producidas por evasión y ilusión fiscal. Dice que todo este dinero es una gran cantidad de dinero perdido que podría parar directamente al Estado y ir en beneficio de diferentes políticas sociales y, además, también lo que hace, lo que genera, es un problema de competitividad entre las empresas, mientras que algunas cumplen con sus responsabilidades tributarias o personas, personas o empresas, otras están evadiendo esta responsabilidad. Por ejemplo, uno de sus autores, que es Lagos Bebet, habló de que este proyecto lo que generaría es la llamada justicia tributaria. ¿Por qué? Porque aproximadamente, ¿cuánto se calcula que se pierde en evasión y ilusión fiscal al año? Aproximadamente unos 21.000 millones de dólares. Cifras bastante abultadas, bastante elevadas, que conllevan estas acciones, que son penadas, además, por la ley. Pero, más allá de eso, también, lógicamente, en el hemiciclo hubo opiniones encontradas con respecto a este proyecto. Y aquí, como siempre, ya saben, en el Cultura Express, damos los dos puntos de vista y las dos caras de la moneda. Por ejemplo, el senador Galilea dijo que se le está dando con este proyecto una gran responsabilidad a los bancos, que, además, diariamente van a tener que estar comunicando cientos y miles de movimientos de este tipo, porque dice que, en sí, 1.500 UFs tampoco es un monto tan elevado como para que no se produzcan. Y, además, dice que también esto le da una mayor carga al servicio de impuestos internos con este tipo de información. Pero la cosa es que este proyecto fue aprobado por el Senado y ahora va a pasar a su segundo trámite legislativo, que es en la Cámara de Diputados, donde se tendrá que estudiar y hacer, a lo mejor, las pertinentes indicaciones y modificaciones al texto. Pero la cosa es que, si es aprobado, se obliga a bancos e instituciones financieras a dar información al servicio de impuestos internos sobre cualquier movimiento o suma o abono que conlleve más de 1.500 UFs. Cuéntenme, ¿qué les parece? ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Les gusta la medida? ¿Cambiarían a lo mejor el monto? Cuéntenme un poco qué les parece esta situación. Porque ahora voy a leer algunos comentarios que hayan llegado a través de las diferentes redes sociales. Ahí me están cargando los comentarios. Voy un poquito más para arriba. Dice por aquí Roberto Suárez. Hola, Yasmín y comunidad. Saludos desde Villa Alemana. También nos saluda Mirza Barahona y dice, Hola, Yasmín. Saludos desde Ovalle. Carola Khan dice, Hola, hola. Hoy llegué temprano. Mi querida Carola que ayer vi que nos había escrito que llegó ahí ajustadita. Pero me alegra mucho que puedas estar hoy con nosotros aquí. También dice Silvia Quintupuray. Dice, Buenas tardes comunidad FIF. Hola, Yasmina. También Carlos Carrasco dice, Buenas tardes, Yasmina y comunidad. Nos saluda también Víctor Manuel Macaya. Hola comunidad FIF. Saludos desde Ñuñoa. Diego también nos saluda. Nos manda ahí un besito. Catherine Brito dice, Hola desde Arica. También Bernardino Castro también nos saluda desde Valdivia. Esa hermosa ciudad ahí también del Profe Dávila. Lidian Díaz dice, Hola. Saludos desde Puerto Montt. También Bárbara ML dice, Hola comunidad. Abrazos a todos y muchos saludos a mi querida Jazz y al equipo FIF. Con mucha lluvia que falta nos hace desde California. Haciendo sopa y pillas. Ay, qué rico la verdad. Me alegro que puedas conectarte hoy querida Bárbara. Y espero que esté todo súper bien por allí, por California. También nos saluda Janet Aldana. Dice, Muy buenas tardes, Yasmina. Y comunidad, Yomarex 2.0. Buenas tardes, última fila. Desde como siempre desde Instagram. Luis Enrique dice, Desde la región del Maule. Un inmenso abrazo para todos, por mantenernos informados también. David Pizarro dice, El secreto bancario es un incentivo dentro del sistema chileno. Es peligroso que los políticos tengan toda nuestra información. Sería el inicio de una potencial tiranía financiera. Nos cuenta aquí David. También Katayat 17 dice, Si eso había leído algo de salvar a los hijos de Piñera. También nos cuenta. Me imagino que es con respecto al caso de Latam, podría ser. Víctor Hugo dice, Deberían levantar el secreto bancario a todos los empleados públicos sin excepción. Claro, en ese caso seguro ponen el grito en el cielo. También nos comenta. Yomarex 2.0 dice, Otra jugada de Piñera. Diego nos comenta, dice, Le pagaron a los hijos de Piñera primero y dejaron a los fondos colgados. He ahí, querido Diego, la cuestión y lo que se está también poniendo en el entredicho, que no tiene mucha lógica, sabiendo en el momento que ocurría, más allá de que también estuvieran, estarían implicados, porque eso se tendrá que también corroborar, los fondos de pensiones chilenos. Pero, más allá de eso, es por qué se les pagó esta gran cantidad de suma de dinero cuando dos meses después se iban a acoger a esta ley. Y además de eso, también sabiendo que ya estábamos en un momento de pandemia, sabían probablemente que iban a bajar todos estos ingresos que tenían. Y además ya la empresa venía sobreendeudada. Entonces, genera bastante desconfianza toda la situación. Bárbara ML dice, Sí, en CNN dieron la entrevista y fue bastante reveladora. Exacto, querida Bárbara. Ahí dio la entrevista Jorge, sin presidencia, Jorge Zahid Yarur. Maramaramá Nui dice, Hola, saludos y un buen próximo año. Sigan equipando. Un beso gigante a Rapa Nui. También Víctor Hugo dice, Las AFP sabían toda información. ¿Por qué compraron? Estaban coludidas las AFPs. ¿Qué sabía Macías? Y, por supuesto, los Piñera en las sombras. Ahí también se está pidiendo explicaciones a la superintendencia de pensiones y también a la CMF con respecto a esto. Y sobre todo a la repercusión que se podría tener en los fondos de pensiones. Porque, según un Twitter que había publicado el líder de No Más AFPs, todavía no se sabe exactamente cómo afectaría a los fondos de pensiones esta gran cantidad que supuestamente debería Latam a los fondos de pensiones chilenos. También dice, Diego, ya sabemos que los grandes grupos económicos ocupan los fondos como monedero propio, sin gastar su propio patrimonio para pagar deudas. En pocas palabras, ellos no pierden en su patrimonio. Cata, ya es 17, dice, sí, también recuerdo que se llevaron unos varios millones de dólares a él a la área financiera en las Islas Caimán de Latam. Y las AFPs habían colocado un recurso de protección en los tribunales chilenos. Buen dato, querida Cata. También dice, Bárbara, si nuestros fondos están perdiendo plata con Latam. También Adriana Mondaca dice, hola, ya es buenas tardes, gran equipo FIF. Saludos, querida comunidad. Carola Acán dice, siempre que está la familia Piñera involucrada en algo, siempre es algo turbio. Carlos Carrasco es culpa de Piñera con los cambios de mercado financiero, con el aporte de las AFPs a las empresas en riesgo. Todos estos coludidos en defraudar a los fondos de pensiones. José Fuente dice, hola, ya sería bueno, pero luego andan sacando nuevos impuestos. Luis Salinas me extraña, pero cuando Gino lo denunció, ningún zángano de parlamentario lo tomó en cuenta y ahora todos asustados. Daniel San Martín dice, ¿qué pasa con los pequeños accionistas? Bueno, también lo mismo, pasa lo mismo, porque dicen que solamente van a recuperar de lo invertido un 20% del total, de lo que cada un accionista, más o menos, haya invertido, solamente recuperarían un 20% igual a los bonistas locales. Eso es también la gran crítica que hubo en esta junta extraordinaria de accionistas. Carlos Carrasco dice, los parlamentarios, como siempre, puro voladero de luces, son responsables en los cambios a favor de las grandes empresas. Fernando Martínez desde Santiago, saludos. José Orlando Villa, qué lástima las pérdidas del fondo de, ¿qué falta hacen ustedes? Mi querido José. Sergio Pérez dice, no estoy de acuerdo con que la banca debe informar sobre ningún movimiento. Debería haber otros métodos, pero no espiar el bolsillo de todos los chilenos. Estamos perdiendo privacidad, qué injusto. Flor Díaz también dice, muy buenas tardes, querida Jazz, por fin puedo ver mis noticias favoritas. Saludos a Gina. Un beso gigante, querida Flor. Y le daremos tus saludos a Gina también. Pato Araya dice, hola Jazz, saludos a todos desde El Líder. Llegué tarde, así que no sé de qué hablan. Bueno, Pato, querido Pato, no pasa nada. Tú sabes que si no, puedes volver a verlo desde el principio cuando terminemos o si no, también puedes ver la repetición que hacemos a las diez y media de la noche, por si alguien ahí se quedó también descolgado. Dino S.P. Ross dice, saludos desde Yungay. Y Kataya 17 dice, exacto, echa la ley y lista la trampa también. Querida comunidad. Y, bueno, invito igual a la comunidad que nos siga escribiendo sus comentarios porque ahora, antes de despedirme, voy a leer algunos más que hayan llegado a través de nuestras diferentes redes sociales. Así que hay el equipo querido que está detrás de las cámaras también que vaya seleccionando algunos poquitos que nos queden antes de terminar. Pero voy a cerrar este Cultura Express del día de hoy. Ya saben, a pocos días de este fin de año. Bueno, ya saben que realmente el comercio, el consumo de productos ha sido el gran motor de la economía durante este 2021 debido a diferentes factores, sobre todo el aumento de la liquidez en los hogares chilenos, ya sea por los bonos estatales o también los retiros del 10%, que ascienden, si no me equivoco, a más de 50.000 millones de dólares. Si no me equivoco, entre los tres. Es decir, una gran cantidad de dinero en la economía entró, se estaba moviendo y aumentó la liquidez de los hogares. Pero, bueno, sobre todo, ya sabemos, el gran impulsor de la economía en este año fue el comercio. Y, bueno, se ha dado resultado por parte de la Cámara Nacional de Comercio que en el mes de noviembre aumentaron las ventas, sobre todo presenciales, en un 22,8%. Comparado con octubre, ha descendido un poco porque en octubre fue un 34,2%. Por lo tanto, ya llevamos bastantes meses en el que el crecimiento del comercio ha sido de dos dígitos, por lo tanto es bastante positivo, pero también advierten que se está desacelerando poco a poco y que ya no se alcanzan esas cifras de consumos históricos que se dieron a mitad, por lo menos, del 2021. Además, dicen que si bien el 2021 se va a poder considerar, todavía no están, lógicamente, los resultados, y más, ya sabemos que después de las navidades también hubo un aumento de las compras, se va a quedar en muy alto lugar el año 2021, un año histórico, pero, por lo visto, las previsiones para el 2022 van a ir bajando. Como repetimos, esto se dio por, y es lo que dice también la Cámara Nacional de Comercio, se dio por el aumento de liquidez, por lo tanto, se consideran factores transitorios. No es algo permanente en la economía. Por lo tanto, dicen que al desaparecer este tipo de ayudas y también aumentar el precio de los productos debido, como ya hemos comentado en otras ocasiones, de la inflación, ¿verdad? Dice que va a vivir este sector una importante contracción durante el 2022. ¿Cuáles fueron los, dónde se dieron, mejor dicho, mejores ventas en este noviembre? Pues, principalmente, aumentó mucho el vestuario, calzado y también los artefactos eléctricos. Y se piensa y se calcula más o menos que el 2021 va a terminar con un crecimiento, con respecto al año anterior, de entre un 19 y un 20%. Pero también, como les comentaba, dio ahí una entrevista el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y advirtió que se va a empezar a ver esta caída, fuerte caída, fuente de descenso, o, mejor dicho, contracción, durante el segundo semestre del 2021, del 2022, perdón, porque dicen que durante el primer semestre todavía se va a ver estos rezagos de los retiros del 10%. Recordemos que el tercer retiro se cierra, termina, tiene la vigencia, mejor dicho, a finales de abril del 2022, por lo tanto, todavía va a haber seis rezagos. También está moviéndose todavía el IFE laboral, por lo tanto, dicen que la caída en sí se va a ver a partir del segundo semestre del 2022. Y, además, esto ha influenciado porque dicen que no hay inversionistas nuevos en el sector y también ha caído, está cayendo, además, de una manera importante las importaciones. Así que, querida comunidad, bueno, al menos vamos viendo cómo se están moviendo un poco las piezas de este puzzle económico y cómo se viene. Este sector tan importante que ha sido para la economía chilena y que ha marcado, por ejemplo, el IMASEC durante muchos meses y cómo se prevé que venga para el año 2022. Voy a leer algunos comentarios más al respecto, a ver si me han llegado y me voy despidiendo ya también de este Cultura Express. Dice por aquí, a ver, que me llega alguno más, Fernando Martínez dice, Los fondos E, el fondo E, seguimos perdiendo. ¿Qué va a pasar con los que vamos a jubilar pronto? Clara Fernández también dice, muchas gracias por la información. Raúl Enrique Cortés, salud desde Concepción. Nancy Otterman dice, ¿qué pasa con los 500 millones de LATAM y son de los trabajadores? Bueno, tendremos que ver qué va a ocurrir después, sobre todo con el plan de reorganización, si está aprobado por la Corte de Nueva York y cómo se ve el futuro económico de esta empresa. También dice Raúl Enrique Cortés, dice que Gino siga apoyando a los cotizantes, salud. También Bárbara ML dice, sería bueno que son tan capos para hacerle el quita a la ley, que seguro dejarán las coimas bajo las 1.500 UFs y en pagos múltiples. Los que quieren hacer trampas se las ingenian. Lamentablemente, querida Bárbara, es así. José L. Receta 85 dice, cada día más guapa ya. Un beso gigante, querido José. También dice, jamás desconfiaría, dice, lógicamente, irónicamente, dice, jamás desconfiaría de la familia Piñera. Julio Chango dice, ayuda a los honestos, Estado compre el LATAM, sane el negocio y luego privaticen, porque el Estado es mal administrador y los privados sí saben de negocios, caraduras, dice, y no se arrugan. María Elena Núñez dice, deberíamos demandar para que se dé una lección, está bueno de abuso, deberíamos aprender de los peruanos. También dice, Cata Jazz 17, nos falta el terremoto y estamos listos. No, no vamos a llamar, toquemos madera, no vamos a llamar a la mala suerte. También dice, Luis Páez, dice, muy buenas tardes a usted, señorita Jazz y comunidad, un saludo muy afectuoso. Nancy Otterman dice, se decía que si sacábamos el cuarto 10% habría inflación. Y fue una mentira, no más AFP, está bien, comenta por aquí. Y ahora sí que sí, querida comunidad, nos tenemos que despedir, nos vemos a ver mañana en el último Cultura Express de este 2021, pero no por ello menos interesante, porque ya miren, me tengo apuntado aquí todos los temas que tengo ya para mañana, que se me han ido acumulando, les tengo que hablar de la convención, porque hay muchas novedades con respecto a la convención, también con respecto al mercado del gas, la Fiscalía Nacional Económica dio el informe final con respecto al mercado del gas licuado y también del gas natural, y también con respecto a la licitación del litio. Lo veníamos comentando esta semana, pero hoy hubo novedades. Pero todo eso mañana se los cuento. Y ahora, como siempre, los dejo invitados, porque a las 8 llega un nuevo capítulo de Resistencia Cultural junto a Erwin Vera. Ya saben, hay que apoyar el patrimonio chileno y también la cultura chilena. Y este es el espacio que también le da FIF Live. Así que, querida comunidad, yo, ay, la encuesta. Gracias, señora directora. Yo ya me iba, ya no iba a dar encuesta, pero gracias, como siempre, atenta, mi querida señora directora. Deme un segundito que la busque. A ver, por aquí. Dice, bueno, la pregunta es, ¿saben cuál era? ¿Estás de acuerdo con el proyecto que obliga a los bancos a informar al Servicio de Impuestos Internos Movimientos desde 1.500 UFs? En Twitter, el 65,1% dice que sí. En YouTube de FFLive dice el 62% que sí. En YouTube de Felices y Forrados Live es el 64% que dice que sí. Y en Facebook es el 62% que dijo que sí. La verdad es que han estado todas las plataformas, han dado la misma respuesta y prácticamente por el mismo porcentaje. Más de un 60%. Así que ahí quedó la opinión de la comunidad FIF con respecto a la pregunta del día. Y ahora sí que sí, creo que ya no se me olvida nada más. Nos vamos a ver mañana a las siete último Cultura Express del 2021. Les mando muchos besos. ¡Suscríbete al canal!